¡Aquí te vas! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida ha latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Te quiero, te quiero, te quiero En mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Una gran amor que me has hecho Y en mi pecho Y en mi pecho Con esos ojos que me has dado luz a mi vivir En mi pecho Unlers que lo han dado luz a mi vivir Y en mi pecho mayús a mi vivir Con yourself que me has dado luz a mi vivir Y en mi pecho Gracias por ver el video